El fútbol femenino es el deporte de equipo más practicado por las mujeres en el mundo. Se ha vuelto popular en varios países y ya tiene ligas profesionales. Las primeras evidencias parecen venir de la China de la dinastía Han, donde se practicaba una variante antigua llamada Su-Chu, en la cual podían participar mujeres. Documentada a partir del 2500 a.C., en 1970, se organizó el primer partido internacional de fútbol femenino en Italia, en marco del primer mundial de fútbol femenino, a donde acudieron selecciones representantes de varios países por invitación. En este campeonato, aún no reconocido por la FIFA, las primeras ganadoras fueron las del seleccionado de Dinamarca, que se impusieron por 2 a 0 al seleccionado de Italia. El primer mundial femenino reconocido por FIFA fue realizado en 1991 en la República Popular China. Edición en que las seleccionadas de los Estados Unidos alcanzaron la victoria. Las ganadoras del último mundial FIFA, de 2023, fueron las futbolistas de España.